Y en el torrente de Mesano, el momento es oportuno para escuchar a la más bellaca de las tarimas, ¡Yasmín Muñoz! ¡Oye, pero qué bien, Ape! ¡Muchacho! ¡Ay, ajo! ¡Bueno! ¡Ya, ajo! ¡Ajá, ay, mi vida! ¡Ajá, ay, ajo! ¡Bueno, ya, ajo! ¡Ea, arara! Oh, bella jena, oh, bella y mi vida Oh, bella jena, oh, bella y moreno Yo llevo en mi corazón, desde que era una niña La esencia de la campiña y la vieja tradición Las cosas lindas que son, como el tamborito y la chorrerana Claro está, cumbia y el folclor también Las cosas que me hacen bien de mi bello Panamá ¡Qué bien, Yasmín! ¡Eh! ¡Amba, Jaimundo! Déjela que ruede, déjela que ruede, compadre ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Y yo, oh, oh, y morena mía Que yo soy, que yo soy, que yo soy de la montaña He grabado en mi memoria lo que mi padre me dijo Que había nacido su hijo inteligente y con gloria Que las aguas de Rioria me debían de refrescar Mi mente pa' continuar La cosecha de conquista Que iba a ser un buen artista Con el deseo de cantar ¡Oye, pero qué bien, hombre! ¡Qué bonito! ¡Ay, ajá! ¿Cómo dicen esas guitarras? ¡Rablito y Junior! ¡Oh, hombre! ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! Ay, 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 mi vida Muero por volver a ver A mi tierna y dulce abuela Hacer tortilla en cazuela Como en los tiempos de ayer En verdad quiero volver A mi infancia en el bollío En esas noches de frío Acostarse bien temprano Y en los días de verano Ir a bañarnos al río ¡Qué bien! ¡Jaimundo! ¡Picando muchachos, picando! ¡Y yo voy, morana mía! Por un tiempo me ausenté de mi pueblito querido Y me sentí entristecido por las cosas que observé Aquel árbol de espabé que mi secreto guardaba Ahí no encontré yo nada, ni en ese viejo camino Ni en las sombras del horino cuando yo, muchacho, estaba Oye, pero qué bien, ¿qué? ¡Ay, ya, ya! ¡Para mismo la guitarra, muchachos! ¡Ay, ya, ya, ya! 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 Muero por sembrar maíz, vendiar arroz en batalla Cosas que aunque usted no crea Me hacen sentir muy feliz Regresar a la raíz Regresar a la raíz de las bellas tradiciones Recuerdo que en ocasiones A mi madre acompañaba Cuando ella le llevaba Agua y comida a los peones ¡Qué bien, ya, ya, ya! ¡Qué bien, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! Ambo, ay, vamos! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! ¡El Junior Ramírez y Raulito Pinzón y Morena Mía La carreta no la vi La carreta no la vi bajo los mangos brondosos donde dos toros hermosos allí comida les di Yo qué pasaje viví por esas lindas quebradas con amigos engalladas recorriendo la llanura haciendo mil travesuras cuando yo muchacho estaba Oye qué bien que cantan los trabajadores la más bellaca Yasmín Muñoz el brujo del pared gozo Aníbal Delgado acompañado por la guitarra